Aunque aún no hay fecha concreta, Roxana Castellanos sí se casa e incluso compartió que buscará tener un bebé con su novio Ricardo Sandoval. Por otro lado reconoció que estas fiestas decembrinas serán difíciles, pues son las primeras en su papá Lorenzo Castellanos, quien falleció el pasado 3 de mayo. Con trabajo, con amor, con la ausencia de mi padre que va a ser la primera navidad que va a estar ahí medio tristona, pero bien, la verdad es que siempre la navidad es en familia, con el apoyo de la familia, con el trabajo, que el trabajo yo creo que es una gran terapia y entendiendo que todos vamos para allá, porque también imagínate clavarte tanto en esas cosas, pues yo sé que él está bien y bien pues con trabajo, siempre para adelante.